Hola, mi nombre es Gonzalo y hoy les traemos detalles sobre nuestro router AC1200. El router AC1200 es un equipo de doble banda que trabaja con frecuencias de 2.4 hasta 5 GHz y con velocidades de hasta 1167 Mbps. A pesar de ser pequeño y súper compacto, cuenta con 4 antenas omnidireccionales, 2 para la banda de 2.4 GHz, 2 para la banda de 5 GHz, garantizando así un gran alcance. Es precisamente gracias a estas antenas dedicadas que la señal es más poderosa, tiene mayor área de cobertura y en general el desempeño de Wi-Fi es mejor frente a otros dispositivos. En la parte posterior, el router cuenta con puerto USB 2.0, conexión de modem en color azul y puertos para conexión Ethernet de color amarillo. La configuración del router es muy sencilla y puede realizarse en tres simples pasos. Solo necesitas, uno, conectar los cables al router, encenderlo y conectarte a uno de los SSID. Dos, abrir un navegador y tres, seguir las instrucciones del asistente de instalación que aparecerá en pantalla para conectarte a Internet. No olvides crear tu usuario y contraseña. Al descargar la aplicación ASUS AI Player, el router se convierte en un centro concentrado de entretenimiento y te permite almacenar música, imágenes y videos, así como hacer streaming desde un dispositivo conectado por medio de USB. Y por último, este equipo cuenta con la opción de control parental para controlar la seguridad de tu familia y tus hijos, restringir el tiempo de cada dispositivo y más. Con el router ASUS AC1200, tus dispositivos en casa nunca más tendrán problemas de conexión. ¿Quieres conocer más novedades? Estate atento a nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chau.